Coque Resurrección, el centrocampista al Atlético de Madrid, ha repasado durante un acto publicitario el pase de su equipo a cuartos de final de la Champions League. Coque también ha adelantado que no se perderá el partido del próximo domingo en el Camp Nou, que enfrentará al Barcelona contra el Real Madrid. El futbolista se ha mostrado prudente y ha dejado claro que Real Madrid y Barcelona juegan en otra liga. Hay que ser realistas, sería engañarnos en decir que vamos a competir contra Madrid y el Barça porque es así, porque ellos tienen un grandísimo equipo, siempre han peleado ellos dos por la liga, el año pasado tuvimos la suerte de estar ahí nosotros y nuestro objetivo es ser tercero. Respecto a la renovación del Cholo Simeoneco, que ha asegurado no saber nada, pero eso sí, le encantaría seguir con él durante muchos años. No sabemos nada, estamos muy contentos con el viste desde que llegó y todo lo que siga con nosotros es positivo y muy contentos. Por último, Coque se ha mostrado optimista y confía estar en la próxima lista de la selección española, lista que ofrecerá Vicente del Bosque el próximo viernes para los partidos frente a Ucrania y Holanda.